Hola, hoy jugaremos con el monstruo de la tristeza. La tristeza es una emoción de color azul. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando el monstruo está triste, prefiere estar solo. Hoy está triste porque nadie quiso jugar con él. Nosotros podemos jugar con él para que se sienta alegre. Para este juego necesitamos una hoja de bloc, un plumón o lápiz grafito, un lápiz de color azul, papel higiénico o papel crepé, un recipiente pequeño y un perro de ropa o pinzas. Primero vamos a dibujar el monstruo de la tristeza en la hoja. Luego pintaremos el monstruo con el lápiz de color azul. Después tomaremos el papel higiénico o el papel crepé y lo cortaremos con nuestras manos haciendo pelotitas. Estas van a ser las pulgas del monstruo. Las pulgas que hicimos vamos a ir dejándolas sobre el monstruo. Hasta dejarlo lleno de pulgas. Cuando ya esté lleno de pulgas, vamos a tomar el recipiente y lo dejaremos al lado del monstruo. Ahora tomaremos el perro de ropa e iremos sacando las pulgas y las dejaremos en el recipiente. También podemos ocupar pinzas. La idea es ir sacando todas las pulgas para que nuestro monstruo ya no esté triste. ¡Súper! El monstruo ya no está triste. Ahora te toca jugar a ti. ¡Que estés muy bien! ¡Nos vemos!